Ya llegué yo hoy. Así respondió la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal al ser cuestionada sobre la fecha para recibir el éxodo de trabajadores de la Ciudad de México que estarían ocupando sus puestos en la nueva sede nacional de las oficinas federales de la Semarnat. En entrevista para Eclipse Televisión, la titular de la Semarnat, quien operará desde Yucatán, dijo que son más de 6.000 trabajadores que estarían llegando al estado de Yucatán. Sin embargo, por el momento se está evaluando de quiénes aceptarán su transferencia al sureste mexicano. En el sector de esas 6.000 familias, como les comenté, vamos a hacerlo paulatino, respeto un poco a poco y tenemos que hacer un inventario de quiénes quieren venir, cómo van a ir viviendo. Con imágenes de Daniel Martínez, reportó para Eclipse Televisión, Elka González. ¡Gracias!